Continuamos con el espectáculo para mi gente enamorada, oigame que bonito Aquí está, el único, gracias a Inversione Margoli Que hoy tenemos el gusto, el placer y el honor de presentar al invasor del Perú Si, él es, Pelayo, Pelayo, Cuellar, Tito Bien acompañado con la orquesta, Genios del Perú ¡Los Internacionales! ¡Eso! ¡Hola! Gracias a Recreación Turística en Cinahón de Santa Eulalia Gracias a Rodolfo Latea Ormiz, Blanquita Cuellar, Tito Es un honor, un gusto para todo el Perú y el mundo cantarte ¡Con cariño! ¡Adelante! ¡Adelante, Pelayo Cuellar! Así papá, canta con estilo, sentimiento y cariño ¡Como buen guancabalicano que eres mi hermano! ¡Taki Chaico y papá, con dulzura, cariño y amor! ¡Ahí está el sentimiento, el canto del folclor, el único, el invasor, santiaguero del Perú! La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada, cancelada y bien pagada ¡Ale, barata! La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada ¡Escucha! No te preocupes mi amor, si a mi tumba no vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar hipócritamente Diciendo unos a otros que me amaste sinceramente ¡Así! ¡Ahora, ahora! ¡Enrico! ¡Cerayo Cuellartito! ¡Dos! ¡Estilo! ¡Y sentimiento! ¡En un lado! ¡Como dice! La gente que me va a acompañar cuando yo muera ¡Hola! Son contaditos amigos y familias ¡Díselo! ¡Sí, sí, sí! La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos colegas y hermanos No te preocupes mi amor, si a mi tumba no vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? ¡Oye! Solo harás el papel de llorar hipócritamente Diciendo unos a otros que me amaste sinceramente ¡Ayer hablé con el guardián del cementerio! ¡Ayer hablé con el guardián del cementerio! ¡Para qué huy de mi tumba! ¡Ayer hablé con el guardián del cementerio! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Corporación Belzen! ¡William Beltrán Censano! ¡Por WANUCO Toda la Vida! ¡Y ahora! ¡Qué dirá Blanca Cuellar Tito! ¡Sandra!